Música Hay que sacarlas todas ahí mi bro El perrito como está viendo ahí Ya está el bote No hombre bro de esta si Pero vale la pena ir hasta Austin Para el lago Lafayette Miren para que se me enseñe Uy 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 Miren mi raza así está La pesca el día de ahora Que fuimos a dos horas de acá de Houston Hasta el lago Lafayette Así estuvo la pesca Para los que quieren ir allá a pescar Para el lado de Austin Ahí chulada de maíz prieto Miren Uy 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 Miren nada más Ya cuando ya nos ocupieron Empezamos a separar ahí Miren Los cortamos mi bro Miren nada más Miren nada más Chulada de maíz prieto Chulada de maíz prieto Miren 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 nada más Miren 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 Chulada Chulada de maíz prieto Miren La cuarta y media Valió la pena La pesca Pura tilapia Pura tilapia Grande Para los que creen Que no hay Tilapia en Texas Miren mi raza Acá Vivitas Vivitas y coleando Nada más que así va Ahí la pesca Para ir Es de noche Pero pura tilapia Grande De buen tamaño Pura tilapia De dos Dos, tres libras bro Si fácil Vea Si fácil Fácil Lávele ahí bro A la llanta ahí A la A la cosa esa Lávele la llanta ahí Dele Ande dice Ande dice Rápido mi bro Miren Miren Y esa huele en sarta Aquí eso bro Que perrona Vea Hombre Ya no los cabía Mirarse en la hielera Ahí tuvimos que hacer Algo improvisar Ahí para Para poner Todo este poquito De tilapia Que agarramos Miren Quien sabe cuando Vamos a terminar De comer Todas las tilapias Pero La idea es Ahorita Para semanas Antes Que no se come Carne Comer Pura Pescado Todos los días Hasta que Las terminemos Ni que fuéramos Judíos Ahí está Mi raza Miren Pura chulada Si Ahí vienen Wow Excelente Pesca Vea Bueno Vamos a ir Este Lo vamos a ir Apartando Mi bro Si no Haga la rueda Usted mi bro Allí Haga la rueda Ahí Si Tres y tres Así Los tres No así Una y una Así Haga tres Montones Una grande Así Una grande Una grande Una grande Una grande Y después La pequeña Es así Ajá Vea bro Si Si Así Así Parejito Haga tres Líneas Ahí Para acá Para allá Así Tres Son tres Líneas Que va a ser Haga tres Así Aprovechala En la hielera De una vez De las Planchas O que cada quien Agarre una 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 No hombre Para que Haga tres Montones Pone Estas Tres Allá Agarre De tres Marras Tres Tres Así Así Pon tres Y luego Pones otras Tres Así Hace tres Montones Es lo que Vas a hacer Estamos en la Repartición Mi raza Aquí Así Mira Son tres Lo que van a hacer Así Tres Montones Mira 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 Así Hace Otro Montón Allá Así Después La contamos Con uno Que la contamos Después La multiplicamos Vea Abro Bueno Aquí hay Cinco Montones De cinco Cuéntalo Cuarenta Tres Cuatro Cinco Seis Tiense Ocho Nueve Once Trece Catorce Tiense Dieciséis Diecisiete Ocho Nueve Veinte Veinti Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintiséis Veintisiete Diecis Ocho Veintinueve Treinta Veintis 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 Veinticuatro Pero Son como Treinta y cinco Más o menos Porque aquí Son como ¿Cuántas son? ¿Cien Vea? Cien Más o menos Como Como cien Como cien Rosita ¿Cómo ve? Como cien Pilapias Aquí está Lo repartimos Casi nada Ahí está Chulada de maíz Prieto Ahí está La pesca El día de ahora ¿Cómo nos fue viejo? Excelente Excelente va Valió la pena Estas dos horas De manejada Ya ve Ya ve Yo le dije Si lo que quiere Mojarras Ya sabe Si No No Está bien Chulada Chulada De tilapia Ahí está Mi raza Más no podemos Habernos Atrapados Es que Excelente pesca Tuvimos Valió la pena Dos horas de pesca Eso sí Comenzamos De las diez De la noche A las diez No A las diez Comenzamos Hasta las once A las diez Ahí está Tres partes iguales Esta es la mía Y esa es la del bro Dani Y la del bro Que está allá también Se los tocó Tres iguales Saluditos ahí Mi raza Cuídense Y nos vemos Hasta el próximo video Mi amigo Ramirazo Que tremendo ¿Cómo le fue Ramir? Bien Bien ¿Nomás para qué sacó? ¿Para el caldo nomás? Para el caldo Para la britanga Y para Para toda la semana Santa ¿Va Ramir? Bueno No Pero ahí sí Le fue bien Tremenda pesca Ramiro Es todo Mira qué chulada De tilapias Aquí limpiando Las tilapias Mi razita Usted las raja Ramiro Yo las limpio Si quiere Tremenda pesca 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 Gracias.